La Alcaldía de Medellín, a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, presta atención a integrar a los hogares que se ven afectados por riesgo, desastre o calamidad, a través de la aplicación de un subsidio municipal de arrendamiento temporal, que garantiza su acceso a una vivienda digna y temporal, mitigando los factores de riesgo en los que se ven inmersos y que pueden poner en peligro su vida. El subsidio municipal de arrendamiento temporal tuvo su origen en el año 2003, siendo el único de este tipo y con estas garantías en el país. Este beneficio busca la atención de manera indefinida a los hogares hasta que se les brinde una solución definitiva de vivienda. Hasta el momento hemos logrado impactar 10.000 hogares con este beneficio y en la actualidad tenemos un total de 2.738 hogares. Con el subsidio se busca proteger la integridad física de los hogares, contribuir a la disminución de brechas sociales, pobreza e inequidad, realizar acompañamiento integral para fortalecer los procesos de resiliencia, minimizar factores de riesgo con el acceso a una vivienda digna y temporal. Para la identificación y atención de los hogares se tiene definida una ruta de atención, la cual inicia con la recomendación de evacuación por parte del Departamento Administrativo de la Gestión de Riesgos y Desastres. Posteriormente, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos realiza la caracterización socio-familiar de los hogares y remite a LISVIMER para la atención con este tipo de subsidios. Fuimos desalojados del barrio Aranjuez, por zona de alto riesgo, vivíamos cerquita de una quebrada, pues no era un lugar apto para vivienda y fuimos reubicados acá en el barrio Moravia. Yo fui evacuada porque se me entraba una humedad muy tremenda, se filtraba el agua por las paredes, incluso una pared ya estaba a punto de caerse. Gracias a la alcaldía hemos tenido pues vivienda, hemos estado siendo orientadas por ellos y ya en ese momento estamos esperando la resolución de lo del apartamentico, de lo de la vivienda propia. Estoy muy agradecido con la alcaldía porque la alcaldía fue la que me dio el apoyo para que pudiera vivir cómodamente y no estuviese en peligro mi vida. Bueno, yo quiero pedirles que nunca pierdan la fe, que la alcaldía de Medellín nos apoya. Históricamente Medellín es una de las ciudades receptoras de población vulnerable, que dadas sus condiciones socioeconómicas que se ven obligadas a ocupar zonas de alto riesgo. Esto ha llevado a que el instituto genere cuatro estrategias de atención bajo el subsidio municipal de arrendamiento temporal. Una de ellas es el proceso de vinculación, el proceso jurídico, el proceso de pagos y el más importante, el proceso social. Con el subsidio municipal de arrendamiento temporal, buscamos una oportunidad de igualdad para el acceso a una vivienda digna. La casa que sueñas en la ciudad que quieres. ISBIMED, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Medellín Futuro Estudio de la Ciudad de Medellín. Estudio de la Ciudad de Medellín.